El Mundo Empresarial Volvemos tras la pausa. Bienvenidos. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Este colegio, Aleph, en realidad se pronuncia Aleph, que son las iniciales de Active Learning Philosophy, que de alguna manera traduce nuestra intención de hacer un trabajo educativo mucho más vinculado a pensar y hacer, y no solamente quedarse en el desarrollo académico, las cosas. Pero esto surge como consecuencia de varias, digamos, situaciones que convergen. Por un lado, mis dos socias, Fiorelle Ferrari y Marisol Villatín, hace nueve años que están desarrollando, promoviendo el nido, los nidos, cinco nidos, la Casa María, con mucho éxito. Y una expectativa de los padres es que continúen, que no se estén en el nido, y con una propuesta que ya conocen y que es realmente bien fascinante. Por otro lado, yo he tenido 25 años de experiencia como director del Colegio León Pinello, cosa que dejé hace cuatro años para dedicarme más a la consultoría de los colegios, a viajar, a conferencias. Pero extraño mucho la actividad directa en un centro educativo. Y, por otro lado, hay una gran cantidad de padres de familia que nos conocen y nos han pedido que hagamos un colegio, en la medida que hay mucha insatisfacción por respecto a lo que existe hoy en día, y también mucha, digamos, demanda insatisfecha. Entonces nos hemos juntado, Fiorella, Marisol y yo, para pensar juntos estas cosas y animarnos a abrir este colegio. Entonces hemos comprado un terreno en día, estamos en todo el proceso del desarrollo arquitectónico, la próxima construcción, y esperamos abrir en el año 2014. 2014 es el primer año de actividad. Así es, van a haber aulas para niños de 4, 5 años de inicial y primer y segundo de primaria, que equivale a 6 y 7 años. Ok. Probablemente, digamos, más demanda va a haber para 4 y 5 años, que son los niños que inician su vida escolar. Pero pensamos que hay bastantes egresados de la Casa María y también niños que están en otros colegios, cuyos padres o ellos mismos no están satisfechos, y que también reclaman una oportunidad de un espacio distinto, y entonces vamos a arrancar con primer y segundo grado también. ¿Cuáles dirías tú son los principales problemas de la actual oferta educativa, dentro del mapa, digamos, de problemas que puedas haber identificado? Mira, lo que ocurre es que, digamos, la educación del siglo XX ya terminó, y la mayoría de los centros educativos que hay hoy en día son una extensión del siglo XX, con algunas tecnologías, le ponen proyectores, le ponen pizarras electrónicas, pero en esencia es el mismo modelo que existía antes, antes de Internet, diría yo. Bueno, si nosotros tomamos en cuenta dónde han sido formados, cuándo han sido formados los profesores que enseñan en los colegios de hoy, vamos a ver que todos ellos han nacido antes de Internet, y se han formado y graduado antes de Internet. Y todos los niños que van a los colegios de hoy, desde el nido hasta la quinta secundaria, son niños post-Internet. Entonces, de alguna manera hay un desencuentro entre las concepciones educativas que eran válidas hasta el siglo pasado, y las de hoy. Por otro lado, cuando tú analizas, por ejemplo, las estadísticas o los rankings mundiales, de cuáles son los países que más están destacando la formación científica, tecnológica, matemática, que le dan a los estudiantes, vamos a ver que los países que tradicionalmente lideraban la educación mundial, que eran principalmente los de Europa Occidental, están siendo pasados de largo por Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón, Singapur, y a nivel de las universidades de Estados Unidos sigue siendo el indiscutible líder en el mundo. Entre las primeras unirredes del mundo, los 60 son norteamericanas. Entonces, en realidad, todo el tema de una educación mucho más orientada, no a la competencia, no a los rankings entre escolares, a las disciplinas académicas rígidas, sino más bien al trabajo creativo, interdisciplinario, con un fuerte impacto del arte, de la tecnología, supone una nueva manera de entender la educación. Que por un lado va a tener los componentes convencionales que debe tener cualquier educación buena, que es inglés intensivo, matemática, lenguaje en el caso peruano, pero esa es solamente, digamos, la parte más instrumental, más utilitaria también en el largo plazo. La pregunta es, ¿cómo haces para que el niño disfrute de su experiencia escolar? Aprende, no se aburre, no se sienta presionado por exigencias externas a él, y no sienta de que él está construyendo su propio aprendizaje. Y no se sienta un ignorante, además. Mira, tú agarra un alumno que terminó quinta secundaria física, por ejemplo, hizo 300 horas de física, y pregúntale, ¿por qué un avión vuela a 11.000 metros de altura? ¿Por qué no a 9.000 o a 14.000? Vas a encontrar que la gran mayoría no tiene la menor idea, han estudiado física, no tienen la más remota idea de cuál podría ser la explicación. O agarra un análisis de sangre que te produce cualquier laboratorio médico, donde tienes hemoglobina, tienes colesterol, lípidos, uria, glucosa. Pregúntale a los chicos que han estudiado 500 horas de química o biología, ¿cómo se interpreta eso? ¿Qué significa tener colesterol alto o bajo? Tienen idea. Pregúntale a los chicos que son deportistas, chicos, es la muerte súbita de un atleta. ¿Por qué se mueren los atletas o los deportistas en un partido? Han estudiado biología, han estudiado anatomía, han estudiado química. Los chicos que tienen idea de por qué se mueren los deportistas. Porque el enfoque convencional es estudiar las disciplinas de manera separada. Digamos, física, por un lado química, por otro lado biología, por otro lado. Lo que además de hacerla muy aburrida, no permite esta interacción entre los temas de la realidad y el aprendizaje del alumno. Entonces, en el tema de la comida, por ejemplo, tú le puedes preguntar a un alumno cuál es tu comida favorita. Digamos que te diga lomo saltado. Ok, vamos a primero y primaria. ¿Cómo se hace un lomo saltado? La carne de donde viene, el tomate, la cebolla. ¿Por qué te hace llorar la cebolla? ¿Qué pasa si en lugar de sal le pones azúcar? Es decir, vas a estudiar los contenidos que uno estudiaría en cualquier currículo, pero lo presentas de una manera integrada, interdisciplinaria. El alumno investiga, el alumno se motiva, el alumno es el verdadero conductor de su aprendizaje. Puedes pedirle al alumno, por ejemplo, que haga el plano de una ciudad. Al hacer el plano de la ciudad va a tener que encontrar dónde pone las casas, dónde pone las boderas, los colegios, los hospitales, las calles, los caminos. Está haciendo matemáticas, está haciendo geografía, está haciendo topología, está haciendo, de alguna manera, geografía. Pero no lo está haciendo como si fueran parte de los contenidos de un curso. Agarro a un alumno, pregúntale, oye, si San Martín en el año 1821 liberó a los esclavos y a los indios, ¿a qué esclavos liberó Castilla en 1854? Agarra los libros de historia, y te van a decir que Castilla liberó a los esclavos en 1854. Entonces, ¿a quién liberó San Martín? Es decir, en lugar de poner a los chicos en una situación de confrontarlos con el conocimiento para buscar, para investigar, para averiguar, para hacer hipótesis, para construir conocimientos, simplemente son jóvenes pasivos que reciben, 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 y por lo tanto entienden muy poco de lo que le están enseñando, y por supuesto que disfrutan muy poco también. Ahora, un típico padre podría estar tentado a, digamos, reconocer como altamente valioso lo que explicas, pero, digamos, yo me preguntaría cuál es la metodología que recibe o que recoge, digamos, esta nueva forma pedagógica. Si bien es cierto, digamos, hay colegios aquí muy tradicionales, que tienen, no sé, décadas de gran historia de éxito, por así decirlo, que de alguna manera avalan, no será lo mejor del mundo, pero avalan un desempeño futuro medianamente exitoso. ¿Qué metodología proponen ustedes para desarrollar esta nueva propuesta? Mira, dentro de un ambiente, de un clima institucional y de aula muy abierto, muy lúdico, muy agradable, muy inclusivo, la idea es que los chicos investiguen, desarrollen sus proyectos, cooperen entre sí y construyan el conocimiento a partir de lo que ellos les motivan. Porque tú, en realidad, puedes, digamos, trabajar con los niños en lo que sea. Por ejemplo, digamos que están viendo el hombre araña. Empezamos a ver las máscaras. ¿Qué son las máscaras? ¿Qué personaje harías tú? ¿Qué máscara le pondrías? ¿Qué quieres representar con la máscara? ¿Qué cosa esconde una máscara? ¿Por qué los héroes tienen máscaras? Y ahí te puedes ir hasta las máscaras que usaban en Grecia, en Roma, en Egipto, las máscaras de los carnavales, puedes hacer historia, puedes hacer geografía, puedes hacer religión, puedes hacer lo que quieras. Pero el punto de partida es qué es lo que el niño quiere aprender, qué le interesa. No que todo se está en el libro o en el sílabo, en la magia del profesor es estar, digamos, introducir esos elementos a lo que él le motiva. Ahora, escoger un colegio es como escoger una pareja para matrimonio. Tienes que sentirte encantado, conquistado, seducido, te tiene que producir una química entre los padres de familia y los promotores del colegio. Y por lo tanto, aquellos padres de familia que están complacidos con los colegios existentes, ese es su destino natural. Es decir, si creen en eso, les gusta eso, en buena hora. O sea, nosotros estamos ofreciendo una opción, digamos, distinta, alternativa. Y la, digamos, la convicción de los padres de que tanto Fiorella, Marisol de la Casa María y yo, con mi experiencia, tenemos para ofrecerles algo que pueda resultar interesante y motivante a sus hijos, es un componente fundamental. Porque si tú analizas los brochures de los colegios, finalmente vas a encontrar cosas muy parecidas, ¿no es cierto? Porque el papel aguanta todo. Pero ya cuando tú conoces a la gente, cómo han trabajado, cuáles son sus antecedentes, de dónde vienen, cuáles son sus propuestas, se genera una especie de expectativa, un vínculo, una confianza. Y dice, bueno, si esta gente que tiene toda esta experiencia y propuestas previas están haciendo un colegio con estas características, algún sentido tendrá, ¿no es cierto? Entonces nosotros invitamos a todos los que de verdad quieren apostar por un planteamiento innovador, donde el disfrute del chico esté en el centro del quehacer, donde los padres de familia sientan que hay transparencia, donde no hay esa presión tortuosa en los chicos que hay, llenándolos de tareas y trabajos y demás, que al final, en lugar de que hagan el trabajo en el colegio, lo tienen que hacer en la casa o con los posibles particulares, o con los que fueran, que exploren la opción, que nos visiten, que nos conozcan. Ahora, esta propuesta, te voy a hacer la pregunta para irnos a pausa y conocer tu respuesta después, pero esta propuesta implica un equipo muy potente, porque, digamos, un colegio no lo pueden hacer solamente tres personas. Tienes que apoyarte en un grupo de profesores que convulguen perfectamente con tu objetivo, con la visión que tienen y que estén preparados para poder hacerlo. Te dejo esa pregunta para conocer después de la pausa cómo resuelven el tema de los profesores. Estamos con León Tratenberg y con el regreso haremos tras una brevísima pausa. Así es posible.